Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Mateos Benavides, profesor del área de matemática, con el curso de trigonometría, con el tema ángulos verticales. Muy bien, y eso está dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien, para hacer ángulos verticales tenemos que conocer las razones trigonométricas adecuadamente y sus valores notables. Dice, número 1, desde lo alto de un edificio de 6 pisos se observa un punto en el suelo, con un ángulo de depresión de 45 grados. ¿Cuánto mide cada piso del edificio si la distancia del punto observado al edificio es de 12 metros? Muy bien, vamos a colocar todo el esquema. Dibujamos y planteamos. Muy bien, me dice que desde lo alto de un edificio se observa un punto en el suelo con un ángulo de depresión de 45 grados. El ángulo de depresión rebota por la propiedad, ¿no?, de las paralelas. El ángulo de depresión está arriba, pero puede rebotar en la parte de abajo, ¿no? Y acá es el ángulo de 45 grados, ¿no? Y como tiene 6 pisos, yo le he puesto 6x. ¿Por qué razón? Porque cada piso tiene una distancia x. Entonces, como son 6 pisos, sería 6x. Y esa sería su altura. Entonces, claramente el triángulo que se está observando, porque, déjense cuenta, cuando hacemos ángulo de elevación o depresión, siempre se va a formar un triángulo rectángulo. Bueno, un cateto sería la altura del edificio. El otro cateto sería la distancia del punto hacia el edificio. Y la hipotenusa sería la línea visual, ¿no? Entonces, vamos a ver. Identificamos que se tenga 1, 45, 45. Y tenemos, por dato, que esta distancia del punto hacia el edificio, por dato del problema, nos da que es 12. Ahí te lo dice, ¿no? Si la distancia del punto observado al edificio es 12 metros. Entonces, como tenemos un triángulo notable 45, 45, claramente visto acá, ¿qué se cumple? En un triángulo 45, 45, se cumple que los catetos son iguales. 6x es igual a 12. El 6 pasa a dividir. ¿Y qué obtendríamos? Obtendríamos que x vale 2, ¿no? Ahí te lo vamos a ver, justamente. Finalmente, finalmente tiene 6 pisos, ¿no? ¿Y cuánto mide cada piso? Como tiene 6 pisos, cada piso mide 2. ¿Por qué? ¿De dónde salió el 2? El 6 pasó a dividir, tendríamos 12 entre 6, me da 2. Ya está. Muy bien, ya tenemos el resultado de nuestro primer ejercicio. Desde lo alto de un árbol se divisa un pajarito con un ángulo de depresión de 37 grados. Si la altura del árbol es 9 metros, hay a la distancia del punto observado al árbol. Muy bien, en este caso, dibujamos y planteamos y claramente hacemos lo mismo que en el anterior. El ángulo de depresión debería estar arriba, pero como por las paralelas, rebota y se manda abajo y forma un triángulo rectángulo. Donde la altura del árbol, por dato, es 9 metros. Ahí está. Me dice, allá es la distancia del punto observado del árbol. O sea, me están pidiendo esta distancia de acá, la horizontal. ¿Sí? Justamente lo hemos puesto. Identificamos que si un ángulo es 37, el otro tiene que ser 53. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo notable de 37 y 53. Donde sus valores son, opuesto a 37, ¿vale cuánto? 3K. Opuesto a 53, vale 4K. Y la hipotenusa vale 5K. Listo. Identificamos que 3K vendría a ser igual a 9. ¿Por qué? El lado opuesto a 37 es 9. Y eso tiene como proporción 3K. El 3 pasa a dividir y obtendríamos que K vale 3. Ya está. Finalmente, X es igual a 4K. Claro. Si este es el opuesto a 37, es 3K. El opuesto a 53, que debería estar acá, es 4K. Entonces, sería 4 por 3. 4 por 3, ¿cuánto es? 4 por 3 es 12. ¿Cuánto es? 12. 12. ¿No? ¿Cuánto es? 12. ¿Cuánto es? 12. Ya está. ¿Listo el polluelo? Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Número 3. Un niño de 1,5 metros de estatura está ubicado a 6 metros de la torre y observa la parte más alta con un ángulo de elevación de 53 grados. Muy bien. Ahí ustedes pueden observar al niño. Voy a observar la parte más alta. ¿Sí? Me están pidiendo justamente la altura de la torre. Ajá. Claro, ahí no te lo dice, pero implícitamente están pidiendo la altura de la torre. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos lo siguiente. Identificamos y planteamos y vemos que el triángulo es 53. ¿Por qué? Porque me dicen a mí que el ángulo de elevación, ¿cuánto es? 53 grados. El ángulo de elevación es 53 grados. ¿Ya está? Entonces, me dicen además que está ubicado a 6 metros de la torre. O sea, la distancia del niño hacia la torre son 6 metros. Correcto. Hasta ahí. Perfecto. 6 metros. ¿Sí? El ángulo es 53. Y lo que me están pidiendo la altura de toda la torre. Pero en la altura de la torre, yo lo que calcule acá, le tengo que sumar 1,5 metros, que es la estatura del niño. ¿Sí? La estatura del niño. Eso lo tengo que sumar a lo que obtenga en este cateto. Entonces, como es 37, 53, sus lados notables son 3K, 4K, 5K. El opuesto a 53 sería 4K. El opuesto a 37 sería 3K. Entonces, 3K es igual a 6. ¿Por qué? Porque miren, acá es 53, se supone que acá tiene que ser 37. 37 es opuesto a 6. Entonces, ¿no? 3K es 6. Por lo tanto, K vale 2. ¿Por qué? El 3 pasa a dividir. 6 entre 3 me da 2. 6 entre 3 me da 2. Listo. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Entonces, como K vale 2, me están pidiendo a mí hallar 4K. ¿Por qué? Porque si 3K es 6, el X vale 4K. Entonces, como me están pidiendo a la altura del edificio, sería X más 1,5, que es la estatura del niño. ¿X cuánto vale? 4K. ¿Sí? ¿Cuánto vale? 4K. ¿Por qué? Acá está, justamente, opuesto a 53. Pero K vale 2. Entonces, vamos a reemplazar. 4 por 2, 8. 8 más 1,5. ¿Cuánto me da como resultado? Como resultado me da 9,5. Y así hemos obtenido, justamente, la altura de toda la torre. Sería 8, que sería la longitud del cateto, opuesto a 53, más 1,5, que es la estatura del niño. 8 más 1,5 me da 9,5. Muy bien. Número 4. ¿Qué es un ángulo de elevación? Un ángulo de elevación son aquellos ángulos formados por la línea horizontal y la línea visual en forma ascendente. O sea, primero va la horizontal y luego va la visual. Entonces, va en forma ascendente. Ese es el ángulo de elevación. Muy bien. Vamos a la número 5, que dice, ¿qué es un ángulo de depresión? Un ángulo de depresión son aquellos ángulos formados por la línea horizontal y la línea visual en forma descendente. ¿No? O sea, el ángulo de depresión está la horizontal acá y la línea visual abajo. Entonces, va en forma descendente. Entonces, elevación es... Elevación es ascendente y depresión es descendente. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Desde lo alto de un acantilado de 80 metros de altura, se observa una lancha con un ángulo de depresión de 30 grados. ¿A qué distancia del pie del acantilado? 50. Muy bien. Dibujamos y planteamos. Tenemos 30 grados. El ángulo de depresión. Pero, ustedes saben, el ángulo de depresión va hacia abajo. Pero eso lo hago rebotar y obtendríamos un triángulo rectángulo. ¿No? Donde me dicen que la altura y la cantidad son 80 metros. ¿Perfecto? Además, el ángulo es 30 grados. Entonces, tendríamos el triángulo rectángulo 30-60. ¿Dónde sus lados van a tener esas características? El opuesto a 30 sería acá. El opuesto a 60 sería acá raíz de 3 y la hipotenusa 2K. Entonces, vamos a ver qué obtenemos. Claramente, podemos observar que K vale 80 por dato de problema. Porque la altura del acantilado vale 80. K vale 80. Perfecto. ¿Qué más? Entonces, X vendría a ser igual a K raíz de 3. Porque, como me están diciendo, la distancia del punto de observación al pie del acantilado sería esa línea horizontal. X vale K raíz de 3. Pero K vale 80. El resultado me daría 80 por la raíz de 3. Y ya está. Y ahí obtenemos nuestro resultado de manera sencilla en la número 6. En la número 7, ¿qué podemos observar? Dice, desde un punto en el suelo se observa lo alto de un poste con un ángulo de depresión de 37 grados. Si la altura del árbol es 12 metros, hay a la distancia del punto observado al poste. Muy bien. Ahí tenemos el ángulo de 37 grados. Ajá. Y miren lo que se va a obtener. Me dicen que la altura del árbol son 12 metros. ¿Y el ángulo cuánto es? 37 grados. El de depresión está acá arriba, pero yo lo hago rebotar y obtenemos un triángulo rectángulo. Con un ángulo de 37. ¿Sí? Y una altura de 12. Este 37 se lo pone a 12. ¿No? Solo a dos opuestos serían 12 metros. Entonces vamos a ver qué ocurre. Claramente identificamos que es un triángulo, rectángulo notable, 37, 53. Donde el valor de 3K vendría a ser 12 metros. ¿Por qué razón? Porque es opuesto. ¿Sí? Es el opuesto a 37. Y el opuesto a 37 tiene como valor proporcional 3K. 3K es igual a 12. El 3 pasa a dividir. K me da 4. Listo. Me están pidiendo la distancia del punto de observación al poste. O sea, esta línea horizontal. Y esa línea horizontal es 4K. El opuesto a 37 es 3K. El adyacente a 37 es 4K. Entonces decíamos que X es 4K por los triángulos rectángulos notables que estamos viendo acá en la parte blanquita. Entonces sería 4K por el valor de K que hemos obtenido que es 4. Sería 4 por 4. 4 por 4 ¿Cuánto es? 4 por 4 es 16 metros. ¿No? ¿Cuánto sería la distancia del punto de observación hacia el poste? Serían 16 metros. Muy bien. ¿Qué nos estamos dando cuenta nosotros? Que esos ejercicios no son nada difíciles. Lo que tenemos que manejar correctamente son los triángulos rectángulos notables. Hay gente que dice, ay, que son bien complicados, que es muy laborioso. Sí es laborioso. Pero no es complicado. ¿Por qué? Porque ustedes a estas alturas tienen que manejarme los triángulos notables. 30, 60, 45, 45, 37, 53 y los demás. Entonces muchachos, tienen que hacerlo. Si no lo hacen, ustedes van a tener serios problemas en lo que viene. Tienen que manejar los triángulos notables. Si no van a tener serios problemas. Entonces, hay que tener cuidado bastante en esa parte. Esa parte no es difícil. No es difícil. Si ustedes manejan esos triángulos notables, esos ejercicios así, hasta mirando, lo van a sacar. Pero tienen que recordarlos. Y ahora, miren, ¿dónde encuentro eso? En todos lados. Pueden entrar a Wikipedia, pueden ver los triángulos rectángulos notables, pueden ver en video de YouTube. Hay un montón de información sobre los triángulos rectángulos notables. Y eso tienen que practicarlo. ¿Y cómo lo practican? Siendo conscientes. Siendo conscientes. Pónganse casos. Pónganse casos y practiquen. O háganle que en su caso lo practiquen. Y van a darse cuenta que se les va a quedar. Muy bien. Entonces, yo les he mandado acá la ficha de aplicación. Está juntada con el video, con el PowerPoint. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Se les va a entregar el PowerPoint como documento, como un PDF. Y donde se encuentra toda la solución paso a paso. Si, por ejemplo, ustedes han visto el video y no les ha quedado claro, ya tienen la información también ya en documento. Y también tienen la ficha de aplicación. Ustedes tienen que resolver de esa ficha de aplicación. Pero, ¿cuántos ejercicios tienen que resolver? ¿Cuántos ejercicios tienen que resolver? Por lo menos unos cinco ejercicios bien hechos. ¿Sí? Pero escuchen. Tienen que resolverlo bien. Tienen que colocarlo ordenadito, con su nombre. No colocar la respuesta y decir que es para la otra. Nada que es para la otra. Si yo veo así, yo no le voy a considerar y van a tener otra desaprobatoria en esa práctica. Por favor, preséntenlo. Cinco ejercicios que les estoy dando la ventaja. ¿Para qué? Para que ustedes puedan leer bien, analizar bien y mandarme la solución con su nombre adecuadamente, ordenadito, para que su nota sea mayor. Entonces, tienen que hacerlo, por favor. ¿Sí? Hágalo. Hágalo, practiquenlo y preséntenlo. Como ustedes ya están acostumbrados a presentar su documentación. ¿Sí? Entonces, muchachos, a practicar. ¿Sí? Se le va a enviar el documento y también el video de esta clase. Muy bien, muchachos. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao.